Los nombres de algunas personas que aparecen en este documental se han modificado para proteger su identidad. Una unidad secreta de fuerzas especiales y un equipo internacional de investigadores secretos Afortunadamente les vamos siguiendo la pista. Unen sus fuerzas para descubrir una importante red de trata de blancas. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Quieres sexo? Su misión es salvar a miles de mujeres forzadas a ser esclavas sexuales. No saben que las pueden golpear, no saben que las pueden asesinar, no saben que las puede violar una banda. Su objetivo. Se va, cógela, cógela. Una red de prostitución que gana millones de dólares traficando con mujeres de Asia Central. Una red que matará para sobrevivir. Esclavas sexuales del siglo XXI. Bangkok, Tailandia. La ciudad de Los Ángeles del Este. Un epicentro económico. Y un punto de encuentro de productos de todos los rincones del planeta. Pero por la noche, Bangkok se transforma. El sexo es una de las actividades más lucrativas de la ciudad. Eso es lo que busca la mayoría de los hombres extranjeros que vienen aquí. La mayoría de las mujeres lo hacen por su propia voluntad. Pero en Bangkok hay un comercio sexual aún más oscuro. Cada minuto se fuerza a un niño o a una mujer a convertirse en un esclavo sexual. A muchos de ellos aquí. Steve Galster es el director de Freeland Foundation. Perseguir y destapar una red de tráfico de animales le trajo a Bangkok hace una década. Ahora tiene un nuevo objetivo. Las brutales redes de trata de blancas que tienen su base en Tailandia. La trata de blancas es la esclavitud moderna. La cuestión es, si estás inmerso en una situación de la que quieres salir, pero no puedes, pierdes tu libertad, eres un esclavo. Hoy en día hay cerca de un millón y medio de esclavos sexuales en todo el mundo. La mitad están en Asia y muchos de ellos están aquí, en Tailandia. Una de las redes más importantes del país está controlada por uzbecos. Atraen a las mujeres de su empobrecido país con la promesa de un trabajo digno. Y después las fuerzan para que trabajen en la calle. Esta noche Galster se va a reunir con un confidente que observa la red al detalle. Pero no puede arriesgarse a que le sigan. Esta industria mueve unos 35.000 millones de dólares en todo el mundo. Los traficantes protegen sus beneficios a cualquier precio. Todo el mundo se juega mucho en este mundo. Los que tienen más poder han perdido su lado más humano. Me encantaría verles entre rejas. Por eso estoy metido en esto. Es una locura. Estamos en pleno siglo XXI y aún hay mucha esclavitud. Galster se reúne con el confidente cerca del Barrio Rojo. Gracias por reunirte conmigo. Hay muchas chicas uzbecas por aquí. Solo quería preguntarte si sabes quién es el cabecilla de la red. No sé si esa persona es un hombre o una mujer, porque hay muchos grupos. A pesar del peligro, el confidente acepta seguir informando sobre la red. Hay muy poco margen de error en esta operación, porque ellos se hacen llamar los intocables. Pero si conseguimos tocarlos, crearemos una oleada de esfuerzos en contra del tráfico de personas en esta zona y se darán cuenta de que las tornas han cambiado. Steve Galster no está solo en su búsqueda para destapar la red uzbeca. Junto a él trabaja un equipo especial, entrenado para luchar contra el terrorismo. La verdad es que no sé muy bien quiénes son, porque básicamente se trata de una unidad del gobierno tailandés que se encarga de operaciones secretas. Se infiltran y tratan de desenmascarar a organizaciones y personas despreciables. Y trabajar con ellos es entrar en la historia. Hace 20 años, el general Charboud lideró el ataque del país contra la mafia rusa. Tenemos unos 15 minutos. Después, vigilaremos el objetivo. Ahora, la División contra el Tráfico de Personas de Tailandia le ha contratado para ayudar a destapar la red de los uzbecos. ¿Crees que estos psicópatas se mueven en los mismos círculos sociales que las personas normales? Hay que descubrirles. ¿No? Lo que hacen corta la respiración. Imagínate que estas chicas son de tu familia. La red uzbeka está tan bien entrelazada que cuenta con negocios ilegales, pero conocidos en el centro de Bangkok. ¿Quieres boom boom? ¿Cuánto cuesta el boom boom? Poco tiempo, 2.000 baht. Mucho tiempo, 6.000 baht. Pero las mujeres están tan vigiladas por sus controladores que la única forma de grabarlas de cerca es con una cámara oculta. ¿Cuánto cuesta? Poco tiempo, 2.000 baht. ¿Y toda la noche? 6.000 baht. Según el general Chanhwut, la sede de la organización se encuentra en un hotel de Bangkok llamado Grace Hotel. Estamos frente al Grace Hotel. Los indicios son claros. Esta es la zona. Sí, esta es. El general Chanhwut cree que la base de la red se encuentra aquí, ya que este hotel tiene numerosos clientes de Oriente Medio. Ha descubierto que si quieren tener sexo comercial, suelen preferir a una mujer musulmana y blanca antes que a una tailandesa. Durante meses, el Grace Hotel ha sido el blanco del general y su equipo. Y esta noche van a tomar la delantera. Alguien ha oído que han pegado a una esclava sexual uzbeca por no ganar suficiente dinero para sus jefes. Y a ella le han informado de que Galster le puede ayudar. Pasaron varios días, pero finalmente la mujer se puso en contacto con él. Y este la llevó en secreto a un refugio seguro. Su nombre en clave es M y está muy asustada. Los traficantes tienen su pasaporte, por lo que no puede salir de Tailandia. Si descubren que ha hablado con Galster, podrían hacerle daño a ella y a su familia en Uzbekistán. No puedo dormir. Solo pienso en el pasaporte, en el billete, en la foto de mi mamá y de mi bebé. Para ayudar a la policía a atrapar a los traficantes, ha reunido a un equipo de investigadores internacionales conocidos como Operación Graceland. Su primera misión es ayudar a M. Onkuri Kumar pertenece al servicio de inteligencia y es la responsable de analizar todo lo conocido de esta red. Doug Peters es un antiguo agente especial de los Estados Unidos. Trabajó de forma clandestina durante 20 años para atrapar a algunos de los criminales más peligrosos de América. Tiene una cara muy común. Natasha Ivanova es la traductora del grupo y habla perfectamente ruso y alemán. El problema es que ya he aguantado mucho. Yo quiero acabar con este problema. Lo comprendo. Galster ha descubierto que M está divorciada. Tiene un hijo, pero carece de medios para cuidarlo. Vamos a mirar las fotos. Desesperada por encontrar un trabajo, la engañaron para viajar a Bangkok, donde se la entregaron a una mujer llamada Rano. Yo pensaba que trabajaría de pintora, como lo hacía en Moscú. Hasta traje mi uniforme de pintora. Cuando llegué Rano me dijo, ¿para qué es ese uniforme? ¿Cómo iba yo a saber que acabaría trabajando aquí de prostituta? M cree que Rano está relacionada con la red uzbeka. Este grupo de especialistas coincide en ayudarla a recuperar su pasaporte y a escapar. Ella se compromete a introducirles dentro del mundo de la trata de blancas de Bangkok y a ayudarles a encontrar a Rano. No creo que tardemos más de una hora. M sabe que Rano trabaja en uno de los clubes nocturnos más famosos de Bangkok. Allí la seguridad es férrea, pero Doug Peters cree que Galster y él podrán entrar llevando cámaras ocultas. El local está muy vigilado. Si descubrieran las cámaras ocultas, Galster y Peters correrían un grave peligro. Los dos tienen que moverse con rapidez. Deben encontrar a Rano antes de que ésta descubra que M la ha traicionado y que intenta escapar. Doug Peters y Steve Galster están grabando en secreto un club nocturno cercano al barrio rojo de Bangkok. Su objetivo es una mujer uzbeka llamada Rano. Saben que frecuenta a menudo este local. Intentan buscar a Rano para poder detenerla y así ayudar a que una esclava sexual de Ufgekistán llamada Emi escape del control de Rano. En Tailandia una esclava sexual puede ganar para sus traficantes hasta mil dólares al día, cuando a ellos no les cuesta casi nada. Es el crimen perfecto. Las mercancías, por llamarlas de alguna manera, pagan por su propia supervivencia, pagan por su alojamiento, por su comida, hasta pagan por el derecho a tener el trabajo. Peters y Galster rodean el local. Aquí vienen hombres de Oriente Medio y de la India a encontrar mujeres. El lugar perfecto para Rano. ¿Es la amiga de Nargisa del Grisotero? Sí, 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 sí. ¿Amiga de Rano? Sí, sí. Ya a salvo en su escondite, Emi identifica a miembros clave de la red uzbeka. ¿Estás segura? Sí. ¿Está mira? Estoy segura. Da. Estamos intentando comprender quiénes son los soldados rasos, quiénes son los coroneles y quiénes las madames. Intentamos buscar la salida del laberinto hacia Rano, quien le ha pagado y le ha robado el pasaporte, dinero, fotos y billetes. Y también saber qué relación tiene con la banda de Grace Hotel. Vale. Vale. El calvo y gordo. Fácil. Y también encuentran a Rano. Esa es Rano. Sí. ¿Es esa? Sí. Perfecto, ya la tenemos. En cuanto le enseñamos el vídeo a Emi dijo, sí, es ella. Así que vamos a llamar a la policía, volver al local y detener a Rano. La policía local quiere discreción para evitar un enfrentamiento. Por eso Peters se ofrece para entrar en el local y sacar a Rano. Por fin, al fondo del bar consigue verla. Justo aquí. Rano está justo aquí. Ya en comisaría, Emi insiste en enfrentarse a la mujer que la engañó y la mantuvo retenida en Bangkok. Te voy a arrancar los ojos. Ten cuidado, te voy a matar. Te voy a dar de... Cállate. Cállate tú. Tú sí que eres una... Mírate bien. Eres una auténtica prostituta. Tú sí que eres una prostituta. Pero liberan a Rano. La policía cree que no hay indicios suficientes para acusarla. Pero para Emi la operación ha sido un éxito. Lo que al menos hemos logrado esta noche es un informe policial. Ahora podemos conseguirle un pasaporte temporal y algo de dinero para enviarla a casa. Emi también ha ayudado al grupo de especialistas. Gracias a lo que ella sabía, el grupo ha podido definir mejor el perfil de la red. Que puede ayudarles a ellos y a la policía a descubrir los puntos débiles de los uzbecos. Emi lo ha hecho genial. Ha sido muy valiente. Nos llevó a este submundo y nos mostró persona por persona y club por club. Quien era quien y como trabajaba, así que ahora ya tenemos muchas piezas del rompecabezas. Pero aunque Emi haya escapado, muchas mujeres siguen atrapadas en las calles de Bangkok. Pero no se les fuerza a todas las mujeres a introducirse en el negocio del sexo. En Tailandia y sin otro medio de vida mejor, miles lo eligen por voluntad propia. Annie Dieselberg lo sabe mejor que nadie. Dieselberg dirige una organización internacional denominada Nightlight, que se dedica a ayudar a las antiguas prostitutas a que dejen las calles y olviden el pasado. Estas jóvenes sienten que no tienen más opciones en la vida. Nosotros intentamos ofrecerles la libertad para elegir, la libertad de vivir una vida mejor, de que persigan sus sueños. Opciones que Dieselberg también quiere ofrecer a las esclavas sexuales uzbecas. Se ha unido al grupo de especialistas para ofrecer protección a las mujeres rescatadas. Esta noche, Dieselberg se dirige al Barrio Rojo, como ha hecho los últimos 17 años. Si conseguimos conocer sus historias es solo porque las hemos ayudado, si no, solo conocemos pequeños pedazos o fragmentos. Pero la salida de hoy es diferente. Esta noche, Dieselberg conduce a un miembro del equipo de especialistas al corazón de la red uzbeca. Esa que baja por ahí es una chica uzbeca. Matt Friedman es el jefe del proyecto Interagencias de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Personas. Lleva luchando contra la esclavitud sexual 25 años, empujado por los recuerdos que una niña de 15 tenía de un burdel de la India. Cuando una chica muy joven supo que yo estaba aquí, vino a verme, literalmente me envolvió con sus brazos y me dijo ¡Ayúdame, ayúdame, me están haciendo cosas horribles! Estaba junto a un agente de policía y le dije ¡Esta chica se viene con nosotros! Y él me dijo ¡No, no viene en este mundo en el que nos movemos! ¡No van a dejar que nos vayamos! Y yo dije ¡Tenemos que sacarle de aquí! Nos fuimos, volvimos con más agentes, pero ella ya se había ido. Al acabar el día, esa niña necesitaba que alguien la ayudara. Y yo no estaba ahí. Justo enfrente está una de las chicas nuevas. Y ese es uno de los que las controlan, el más pequeño. Por eso no nos ha hecho caso. Esta noche Friedman está aquí porque Dieselberg ha descubierto que la red Uzbeca se está extendiendo muy rápido. Hace 10 años andaba por esta zona y veía unas 5 o 6 mujeres en un lado. Pero hace como unos 4 años llegamos a contar hasta 80 mujeres en un par de horas. La red Uzbeca ha llegado a amenazar la vida de Dieselberg. Pero ella y su equipo siguen adelante, tendiéndole la mano a todas aquellas mujeres que necesiten ayuda. Y esta noche se ha enterado de un rumor. Hay una mujer Uzbeca que intenta escapar de sus traficantes. Friedman usará todos sus contactos para encontrarla. Podría ser el paso adelante que el equipo de especialistas está buscando. Durante varios días la operación Graceland ha buscado por Bangkok a una esclava sexual uzbeca que intenta escapar de sus traficantes. ¿Qué? ¿Algo nuevo? Gracias a sus contactos en las Naciones Unidas, Friedman cree que la ha encontrado. Anoche recibimos una llamada interesante. Era de una joven Uzbeca, forzada a entrar en una especie de red de prostitución. Le habían robado los papeles, la habían amenazado. Esta mujer intentaba escapar y estaba desesperada. Su nombre en clave es Anna, y parece que no es la única víctima controlada por esta red. Han avisado al grupo de especialistas que le han enviado un mensaje a Anna. El plan es sencillo. Galster se asegurará de que Anna esté en la calle. Después un hombre vestido de incógnito, actuando como un cliente, la recogerá y se la llevará a un lugar seguro. A una manzana del hotel, Galster ve a tres Uzbecas. Hola. Una de ellas es Anna, vigilada de cerca por su controlador. ¿Quieres... ¿Quieres sexo? ¿Cuánto cuesta? 1.500 baht. ¿Por cuánto tiempo? Una hora. Sin problemas. ¿Podríamos ir a un hotel? Tras confirmar que Anna está disponible, Galster llama al encargado de terminar la operación. Hola, ¿hablas mi idioma? Sí, sí lo hablo. ¿Dos, tres horas, 5.000 baht? Vale. ¿Quieres venirte conmigo? ¿Tres horas? Voy a hablar con mi jefe. ¿Entonces 5.000 baht? Va a preguntarle al jefe si puede hacer tres horas por 5.000 baht. Vale. Vale. Ya aseguran el refugio y a pesar del miedo, Anna se sincera. Como ya se imaginaban, está bajo el yugo de la red uzbeca. De Uzbekistán, pero también de Moscú. Y también están en Turquía. Esta mafia está por todas partes. Esta red fue la que trajo a Anna a Tailandia. Uno de ellos descubrió que estaba divorciada y tenía un bebé. Y le ofreció un trabajo de escolta en Bangkok. Desesperada, Anna aceptó. Creía que si llegaba aquí y no me gustaba, podría volver a casa. Y quise volver a casa. Pero ella me dijo que tenía que trabajar. No saben que van a encerrarlas durante el día. No saben que no van a poder decir no ante ningún acto sexual que les pidan. No saben que van a pegarles. No saben que las pueden asesinar. No saben que las puede violar una banda. La verdad es que no saben dónde se meten. Anna estaba atrapada. Pensaba que venía por su propia voluntad y según las leyes internacionales, cuando perdió su libertad, se convirtió en una víctima del tráfico de personas. Me da muchísima pena. Sé que si al menos Anna pudiera tener consigo un vídeo de su bebé en el móvil solo para mirarlo, para recordarle que hay una luz al final del túnel y que tiene que regresar. ¿Veamos entonces mañana? Pero hay una pregunta que Anna no puede contestar. No sabe dónde la ocultan los uzbecos. El equipo de especialistas tiene que averiguarlo. Rápido. Ha oído que la banda de traficantes va a trasladarla a ella y algunas mujeres más hasta Malasia, donde tienen aún menos posibilidades de escapar. Así que esta es su primera y última oportunidad. Para descubrir el escondite de los uzbecos, todos comienzan a aprovechar sus fuentes y desenmascaran a seis de sus líderes. El mayor escondite es un bloque de pisos cercano al Grace Hotel. La división contra el tráfico de personas comienza a una vigilancia secreta de 24 horas. Hay que dar un paso adelante. Los uzbecos no trabajan solos. Detrás de ellos hay oscuras figuras de Oriente Medio que quizá estén involucradas en algo más que en la trata de blancas. Algunas madames, algunos controladores contratados para vigilar a estas mujeres, a veces tienen unos amigos iraníes que, según me han dicho varias personas, están involucrados en tráfico de cristal y de metanfetaminas y quién sabe en qué más estarán metidas estas personas. Es una posibilidad que hace que el último descubrimiento del general Changwood sea aún más escalofriante. Los uzbecos se han expandido. Esta banda no solo trabaja en Bangkok. Esta banda ha expandido sus redes y manda mujeres a trabajar también en Patia. Patia es otro destino clave para los turistas del sexo y el próximo objetivo del general Charwood. Patia, ciudad del pecado. A 160 kilómetros al sur de Bangkok. Y en pleno centro un tramo de un kilómetro repleto de bares con cervezas, locales con gogós y sexo puro y duro a la venta. Aquí hay concentrados 27.000 trabajadores del sexo. Muchos lo hacen por voluntad propia. Por eso es una tapadera perfecta para los uzbecos y sus esclavas sexuales. El general Charwood y su equipo tienen constancia de que los traficantes uzbecos están trayendo a menores. Por eso el general les va a tender una trampa para pillarles con las manos en la masa. En realidad lo que necesitamos es una conversación entre tú y los proxenetas y cualquier otra información visual o sonora que puedas conseguir. alguien de incógnito se llevará a una joven uzbeca al hotel. Su objetivo es grabar a la joven y a su proxeneta. Llámanos si hay algún problema si no te estaremos observando desde lejos y esperaremos hasta que hayas acabado. Vale. En la otra punta de Hepatia los socios del grupo de especialistas el equipo especial de Tailandia también están en acción. Vigilan un hotel cercano al centro. Según ellos estos son los jefes de la cúpula de la red uzbeca en Hepatia. El equipo especial ha descubierto que desde aquí los proxenetas trasladan a las mujeres a hoteles de toda la ciudad. Uno de esos es el hotel del general Chargut donde su trampa ya ha empezado. Mirad, ahí están. Sí. Ese es el proxeneta y esa es la chica. Hola. ¿Es esta? Sí. ¿1500 baht? Sí. ¿Te pago aquí? Sí. El hombre consigue inmediatamente un excelente plano del proxeneta. Es el mismo hombre al que grabó el equipo especial. ya de vuelta ya de vuelta a su cuarto por fin consigue una imagen de la chica. ¿De dónde eres? De la India. No, no eres india. Tras terminar su trabajo el hombre le dice a la chica que ha cambiado de opinión. Esto de propina, ¿vale? Vale, gracias. Le da un poco de dinero extra y la manda a casa. Ya de vuelta en la base uzbeca, el equipo especial ha identificado al hombre encargado de trasladar a estas chicas. Es un tailandés metido en asuntos turbios cuyo sobrenombre es M1. Y también han dado otro paso más. Ya saben quién es la mujer uzbeca que dirige la red de Empatia. El grupo de especialistas tiene nuevas pruebas que pueden ayudar a detener a los uzbecos. Y en Bangkok la división contra el tráfico de personas confirma que este es el piso en el que la red esconde a Ana. Por primera vez la operación Graceland tiene la oportunidad de rescatar a más de una docena de mujeres uzbecas. En un hotel cercano se preparan para atacar a los uzbecos y recopilar información que pueda ayudar a desarticular la red. El asalto ha comenzado. La división contra el tráfico de personas se dirige al escondite de los uzbecos. Ana ya está fuera de peligro. La policía temía que la red la pudiera enviar a Malasia así que uno de ellos la rescató. No se va cógela cógela El asalto coge a la red totalmente desprevenida. La policía tailandesa descubre a 13 mujeres hacinadas en la habitación. No le va a pasar nada malo, ¿verdad? Es muy joven. La policía tailandesa ha irrumpido en la habitación y ha hecho lo que ellos llaman una operación de asalto y rescate. La división contra el tráfico de personas trata de averiguar quién está aquí por voluntad propia y con quiénes ha traficado la red. En medio de la confusión algunas mujeres tratan de hacerse oír. Tengo un bebé y un marido. Niños, ¿puedo hacer una llamada? La policía se niega pero sus controladores siguen callando a las chicas amenazándolas en Uzbeco. ¿Entiendes lo que tienes que decir? Tienes que decir que trabajas por tu cuenta. Quiero hablar con mi bebé. Es muy pequeño, aún doy leche. Y la comisaría aún se les permite a las mujeres seguir juntas. Y la confusión continúa. Llegué sola. Por mi cuenta. Llego por su cuenta. Pero las mujeres se aferran a la historia de sus proxenetas. Están demasiado asustadas para admitir que han traficado con ellas. Quiero saber quién es tu jefe. Quiero saber si te forzaron a venir aquí. No, no tengo jefe. Llegué por mi cuenta. Dime, ¿qué haces en el Grace Hotel? ¿Que qué hago? Ya te lo he dicho, soy una mujer de negocios. Pero la policía confirma que estas mujeres pertenecen a una red de prostitución. Tengo un negocio. ¿No lo entiendes? ¿Quién ejerce la prostitución? Somos prostitutas. Yo soy prostituta. Estoy diciendo la verdad. Vine aquí. ¿Por qué te iba a mentir? Finalmente, después de casi diez horas de interrogatorio, dos mujeres cuyos nombres en clave son N y D admiten que han traficado con ellas. Ambas consienten en decir el nombre de su madame. Identifican a una mujer cuyo nombre en clave es Shadow, la misma que llevaba intentando hacer una llamada toda la noche. Seguramente N y D no son las únicas víctimas de la trata de blancas descubiertas esta noche. Pero son las únicas que han pedido ayuda. Annie Dieselberg también cree que es mejor dejarlas en un refugio privado para protegerlas de los traficantes. La red no tarda mucho en querer ajustar cuentas con N y D. He recibido una llamada del confidente que dice que las dos están en peligro. Hay alguien buscándolas desesperadamente. N y D son una de las principales amenazas de los uzbecos. Si las mujeres testificaran podrían acabar con la red. He oído que hay un hombre de rasgos árabes buscando a dos chicas uzbecas. Están en peligro porque quiere saber dónde se encuentran. ¿Está buscando a las dos chicas? Sí, a dos chicas. Vale. Si le vuelves a ver, ¿podrías hacerle una foto o conseguirme su nombre? Lo haré lo mejor posible. Pero supongo que se andará con ojo. El grupo de especialistas está en peligro. Dos de sus principales testigos temen por sus vidas. Si se niegan a testificar, Shalo quedará en libertad. Tras casi seis meses de trabajo, la operación Graceland amenaza con venirse abajo. Sin más pruebas en su contra a la policía, deja en libertad a Shalo, la madame uzbeca. Pero el equipo de especialistas respira aliviado. Alguien que conocen se reúne con ella. Su nombre en clave es Mowat. Es el hombre de Oriente Medio que estaba buscando a N y a D. Galster sospecha que es el marido de Shalo y el tesorero de la red, una de las oscuras figuras que hay detrás de los uzbecos. El equipo especial lleva meses buscando a Mowat. Ahora van a vigilarle para seguirle la pista. y él les lleva directamente al Grace Hotel. El equipo especial descubre que Mowat trabaja desde la cafetería del hotel. Gracias a una vigilancia móvil consiguen saber que está conectado a otros dos hombres. Para descubrir su papel en la red, el equipo especial comienza a someter a estos dos hombres a una intensa vigilancia. Después de meses operando en Bangkok y en Patiá, el equipo especial llama a Galster para concertar una cita en un hotel desierto. aunque no puede ver sus caras. Estas son las chicas. Chicas uzbecas, ¿verdad? Sí. Galster descubre que este equipo ha identificado a la cúpula de la red de Patiá y a su vía de suministros centroasiática. Capta mujeres de Rusia y de otros países para trabajar en Patiá. Y tenemos que dirigen a esas mujeres. También le echa un vistazo al vídeo sobre la vigilancia en Bangkok. Ah, este es el Grace, ¿verdad? y sobre los hombres relacionados con Mowat y la red uzbeka. Según nuestras investigaciones, tienen el control sobre las mujeres. ¿Estos dos hombres quiénes son? Se encargan de contactar con las mujeres y cuidarlas. ¿Cuidarlas? Sí. No son tailandesas, ¿verdad? Exacto. Es una información fantástica. ¿Quién es el jefe? ¿Quién mercadea con las mujeres? ¿Quién se encarga del dinero? Todo ese tipo de cosas. Es muy, muy impactante. Para el equipo especial también es algo muy personal. Según nuestras investigaciones, este grupo trafica con personas de manera ilegal. Son unos cabrones. Empeoran nuestra sociedad. Si tuviéramos éxito, crearíamos una sociedad mejor. Mucho mejor. De vuelta en Bangkok, Shalo vuelve a los tribunales. Y por primera vez aparecen N y D. Ambas están sometidas a mucha presión. Pero ante las amenazas de muerte de la red Uzbeka, N y D se acobardan. ha sido un mal día para el caso contra Shalo, porque las dos personas que iban a testificar en su contra a los dos testigos principales han cambiado sus historias completamente y hasta se han perjudicado ellas mismas. Tras medio año de trabajo, el caso contra Shalo y la red Uzbeka se está desmoronando y el estrés es cada vez mayor. Y lo que es peor, Galster empieza a pensar que en vez de ayudar a mujeres como N y D, está poniendo en peligro sus vidas. Vale, van a meter en la cárcel a alguien durante un tiempo, pero ¿a qué precio? Es muy difícil desarticular una red de traficantes sin que alguna víctima tenga que testificar en su contra. Pero tenemos que intentarlo, necesitamos meternos dentro, vigilarlos como expertos, no dejar que sepan lo que vamos a hacer sin filtraciones y por eso mismo hemos acudido al equipo especial para acabar con ellos. Y el equipo especial ya está siguiendo una nueva pista. Han descubierto que un miembro de la red Uzbeca puede ser vulnerable. Comienzan los ensayos para desmantelar la red. El éxito de la operación Graceland ahora depende de ellos. En una base secreta el equipo especial comienza con los mortíferos preparativos. La operación Graceland ha dado un paso adelante. El grupo de investigadores tiene las pruebas suficientes para detener a un miembro de la red Uzbeca. Llevamos aquí prácticamente 23 horas. Este es el último paso para acabar por fin con los traficantes de personas que hay detrás de toda esta red Uzbeca. El equipo especial planea un golpe maestro. El objetivo es uno de los jefes tailandeses de la red. Este es M7 al que hemos estado siguiendo. Es muy peligroso y el equipo de asalto no puede correr ningún riesgo. Tendremos francotiradores apoyándonos. Si las cosas no salen como las hemos planeado los francotiradores ayudarán a la unidad de asalto. Un equipo de 20 personas sacarán a M7 del coche y le amenazarán con ir a la cárcel para doblegarle. En otras palabras conseguir que nos proporcione información para que podamos ir subiendo peldaños hasta la cima que es lo más duro y más largo pero lo más importante que tienen que hacer. Vale, hay que ponerse en marcha. Han llamado al equipo especial para avisar que uno de los miembros de los traficantes ha sido identificado y localizado así que empieza la operación de discreción búsqueda y captura. La misión de Galster es seguir a uno de los vehículos del equipo especial y esperar a la señal para ponerse en acción. Sí. Sí. Vale, lo haré. Vale. Dicen que sigamos de frente unos 500 o 700 metros y luego giremos a la izquierda y que después de girar vayamos despacio porque los francotiradores ya están colocados. Vale, aquí. Perfecto, algo va a pasar aquí dentro de poco. Fuera de la carretera descubre dos vehículos. Después el equipo de asalto se pone en marcha. Venga, venga, venga. Tienen a M7 y a otro miembro de la red. Bueno, todo ha salido como planeamos. Ya le han cogido. Todo ha pasado muy deprisa. Le tienen. Cada minuto que el equipo especial pasa aquí se vuelve más vulnerable. en cuestión de minutos han terminado. Se han llevado a los traficantes y la operación ha concluido. En poco tiempo el equipo especial ha conseguido que M7 hable. La operación Graceland tiene ahora un contacto directo con la red Udbeka de trata de blancas y una oportunidad sin precedentes para desmontarla pieza a pieza. Es nuestra responsabilidad ayudar a estas mujeres. Quiero ver a estos criminales en la cárcel mucho tiempo. La operación Graceland no ha concluido. Hemos comenzado a sacar a la luz y a desenmarañar una red. Quisiera pensar que lo que hemos hecho es pinchar una rueda gigante que conducía a esta máquina del crimen organizado. Puede que por un tiempo parezca que no ha pasado nada pero si seguimos pinchando esa rueda cosa que haremos creo que conseguiremos que esa máquina se detenga en seco. Pero tenemos que seguir intentándolo.